Hola amigos y secretarios de youtube y les quiero enseñar un video sobre ese 4 de julio que tuvimos en el centro superate fue un viernes el viernes pasado espero que les guste este video y tengo unas partes así ocultas la que la t-shirt la t-shirt Carla no nos dejó grabar así que esto es la petición de la t-shirt Claudia que también quiso ver este video yo sé que lo estás viendo saludos y espero que les guste el video haciendo locura en este canal de noche así que no tengo más que hacer ni insertar ahí va bueno vamos con el video ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!